Hola, ¿qué tal? Soy Paola Barra, conductora de Noticias en La Señal Que Va Más y los invito a sintonizar Expresión con Mario Luis Ramos. Siempre has tenido un estilo firme, pero nada estridente. Y es el buscar que la sociedad cuestione más. También esto ha cambiado, ¿no? Como que antes se veía el periodismo de una manera distinta. Creo que nos hemos hecho muy pocos tolerantes a la diversidad de opiniones y a la gente le gusta ver qué sucede en su ciudad. La gente sigue viendo televisión también. Jueves 22, 30 horas. Por La Señal Que Va Más.